Diputadas, diputados de esta legislatura, Maestro Gustavo Adolfo del Rosal, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, así como a las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia y a las consejeras de la Judicatura del Estado. Saludo a la y los y el galardonado, Ciudadana Bianca Fabiola Pech Tzip, Ciudadano Jesús Gabriel Sulpiña, Saludo al General de Brigada Roberto Pérez Ceja, Comandante de la 34 Zona Militar, al Vicealmirante José Ricardo Gómez Meillón, Comandante de la 11ª Zona Naval, al Inspector Juan Ricardo Martínez Ledezma, Comandante del 46 Batallón de la Guardia Nacional. Saludo a Edgar Ramírez, Secretario Técnico de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad en el Estado y a todos los miembros de la Mesa de Coordinación de Seguridad. Saludo al señor exgobernador de Quintana Roo, don Joaquín Ernesto Hendricks Díaz y a don Ernesto Villanueva, representante de don Mario Villanueva. Saludo a los presidentes, a las y los presidentes municipales de José María Morelos, Puerto Morelos, Solidaridad y Lázaro Cárdenas y a los representantes de los municipios de Tulumis, La Mujeres y Otompe Blanco. Saludo a todos mis compañeros del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno del Estado, personal de seguridad pública, Policía Preventiva y Tránsito de Quintana Roo, representantes de las universidades del Estado, amigas y amigos de los medios de comunicación, amigas y amigos quintanarroenses. Hoy es un día especial, pues ponemos de relieve el compromiso de todas y todos los miembros de la policía estatal, la policía de Quintana Roo, que permanentemente se juegan la vida por salvar la de otros. El trabajo y el esfuerzo que realizan día tras día merece todo nuestro reconocimiento y respeto. Por eso, el principal objetivo de este día con ustedes es de honrar y poner de manifiesto una de las profesiones más difíciles que existen hoy en día, la del policía. Y así recordar con especial afecto y tristeza a aquellos compañeros y compañeras caídos en el cumplimiento de su trabajo y deber. Quisiera recapitular un poco. Cuando inició el gobierno, incluso poco antes desde la etapa de transición, detectamos con claridad que en materia de seguridad se focalizaba el punto más vulnerable del Estado. Desde el primer minuto de nuestro gobierno, nos pusimos como objetivo principal hacer frente a todo aquello que afectara la seguridad de nuestros ciudadanos. Respaldar a las y los elementos policíacos con capacitación, mejores prestaciones y elementos que cumplieran su deber con integridad. El proceso de trabajo en todas las corporaciones, municipal, estatal e incluso federal, es continuo y permanente. La estrategia del gobierno ha sido clara. Cerrar la puerta a cualquier tipo de infiltración que se presente en las corporaciones policiacas e impulsar ese mismo objetivo en los municipios, manteniendo el respeto a su autonomía. Si bien es un proceso inacabado, porque siempre hay que seguir trabajando en ello, la constancia da mayores certezas. El reforzamiento en zonas limítrofes y convenios con Estados vecinos nos ha permitido mostrar cambios y resultados. Tenemos muy en claro que no vamos a permitir que nos arrebaten la tranquilidad. Como lo he señalado, hemos trabajado con todo el apoyo de las instituciones, de los tres órdenes de gobierno y con la sociedad civil para revertir la situación. Lo hemos hecho en todos los rincones, en todos los municipios del Estado, en las zonas con mayores índices de inseguridad y a las comunidades rurales más lejanas, porque nuestra obligación sigue siendo garantizar la paz y la seguridad de las y los quintanarroenses. Así es que le digo a los miembros que conforman los cuerpos de policía que no están solos. Tienen todo el respaldo del gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Fiscalía General del Estado y de todo el equipo que trabaja en coordinación. Y quiero manifestar y reiterar este compromiso para que las y los quintanarroenses tengan la seguridad de que cuidamos permanentemente en todo el Estado. Y en ese sentido, hoy quiero felicitar a todas y a todos los policías de Quintana Roo. En especial, reconozco a la y el policía que hoy han recibido merecidos reconocimientos. Y asimismo, reconozco a las y los policías que reciben merecidos ascensos, a los oficiales que han sido condecorados por méritos especiales en la lucha por la seguridad. Todas y todos ustedes, compañeros, son un orgullo para nuestro Estado. Estamos superando años de rezago y de abandono institucional. Estamos evolucionando un nuevo modelo que permite combatir a la delincuencia, al crimen organizado y a los transgresores comunes. Hoy, Quintana Roo cuenta con ustedes que con gran gallardía han dado un paso al frente para defender a nuestras familias de quienes buscan lastimarlas y someterlas. Ustedes son verdaderos defensores de la ley y de las libertades. Yo les exhorto a seguir actuando con rectitud, a recordar siempre a las compañeras y compañeros caídos en cumplimiento del deber y a honrar su memoria. A honrar, ustedes también, su buen nombre, que les aseguro es lo más valioso que pueden heredarles a sus hijos. A que honren a México y a Quintana Roo, porque servirlos es el más alto honor que pueden tener. Y servirlos precisamente en restituir la seguridad pública es doblemente un honor. Ese honor al cual debemos corresponder con generosidad, con valor y entrega al servicio de la patria. De ustedes dependerá en gran parte de que se construya una nueva relación de confianza y solidez entre gobierno y sociedad. De ustedes dependerá que las familias quintanarroenses, sus propias familias, no solo estén seguras, sino también orgullosas de sus policías. honren siempre su uniforme, su placa y pongan en alto el nombre, los colores y el estandarte de la policía. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades a todas y a todos ustedes y a todos los policías de Quintana Roo! ¡Muchas felicidades! Un poco más de la vida de María Petrona Huicap, la patrona de Tulum, algo de lo que encontramos en la historia. Durante muchos años hemos leído y aprendido sobre la llamada Guerra de Castas, como lo comentaba hace un momento el diputado. El movimiento bélico de la población maya contra las condiciones de explotación e injusticia a las que fueron sometidos a partir de la Guerra de Conquista. Esta rebelión duró poco más de 50 años e inició bajo el liderazgo de Jacinto Padman, Manuel Antonio Alli y Cecilio Chi. A partir de agosto de 1847, la rebelión se extendió a todo el territorio de la península de Yucatán, sembrando terror y destrucción. Los mayas lograron apoderarse del 70% del espacio territorial. Sin embargo, en 1849, la pérdida de algunos de sus líderes y la época de siembra, recordando que se trataba de campesinos y no de soldados, abandonaron las armas para trabajar en sus tierras. Eso dio oportunidad a que el ejército yucateco se reorganizara y ganara espacios de nuevo. Eso obligó a los indígenas a replegarse al centro de la selva de la actual Quintana Roo, región de refugio a través de los siglos de dominio español denominado despoblado de Bacalar. Ahí, entre ese manto verde de la selva, surgió el culto a la Cruz Parlante en 1850. La cruz, surgida de un caobo a orillas de un cenote y vestida con un huipil indígena, comenzó a hablar a través de ventriloquía, señalando que había escogido al sufrido pueblo maya como elegidos de Dios. El desaliento se volvió energía con la Cruz Parlante como centro. Los mayas estructuraron una nueva sociedad de carácter teocrático militar. La fe se fue extendiendo y fortaleciendo en la región. Surgieron nuevos pueblos en la selva, donde también se construyeron iglesias. uno de esos nuevos poblados fue Tulum. Entre los pobladores o fundadores de Tulum estaba María Huicaba, quien en pocos años se convirtió en sacerdotisa o oráculo de la Cruz Parlante a la que los habitantes de la región la denominaban la Santa Patrona. No se conoce otro caso como el de ella, dado que la presencia femenina no estaba en la organización religiosa. Inclusive, las normas impedían el paso de las mujeres a la zona del templo conocida como la Gloria, donde reposaba la Cruz Maya. María Huicaba se volvió líder de su población. en 1870 Tulum se convirtió en el centro religioso más importante de la región, desplazando a otros centros ceremoniales de gran relevancia. En esa época, la libertad de desempeñar el papel de madre, esposa, dirigente social, militar y religiosa era una situación inaudita. y no permitida. Sin embargo, ella lo logró. Su papel de intermediaria entre Dios y sus hijos le dio el suficiente prestigio para ordenar la destitución de Bernardino can general general del ejército cruzó en Chan Santa Cruz. El general era temido por su ferocidad, tanto por los blancos como por los mayas. También bajo las órdenes de María Huicaba, sus seguidores llevaron a cabo varias incursiones militares a diferentes puntos. Tal es el caso de los ataques a Cantunilquín en 1870 y 1872. Su presencia fue notada por el ejército de esa época, quienes organizaron expediciones con más de mil hombres de armas y 300 cargadores atacando Tulum por sorpresa en enero de 1871. María pudo huir, pero su hijo fue tomado prisionero. María invadió de nuevo Cantunilquín en 1872. Eso puso en riesgo los ranchos azucareros que empresarios tenían en la zona. La respuesta fue inmediata. El gobierno aportó el parque y los empresarios el capital para formar un ejército que atacó San Antonio Mugil, donde murió el comandante Cruzó Juan de la Cruz y ahí se pierde el rastro de María Huijap. No se sabe si murió en esos ataques del ejército y aún hay mucho que investigar sobre esta mujer excepcional. toda esta historia se le agradece a los partes de guerra del coronel Traconis impresos en el periódico La Razón del Pueblo que el nombre del oráculo de Tulum y su historia se conocieran y trascendieran en el tiempo. Hoy su nombre quedará escrito en letras doradas en el Congreso de nuestro Estado lo que hace ofrecerle un reconocimiento a la mujer maya a la valentía y talento de una mujer que luchó por su pueblo por su raza por su honor. Sirve también en reconocimiento a la mujer quintanarroense que lucha todos los días por salir adelante por lograr justicia e igualdad. Felicidades por esta acertada iniciativa y felicidades a todas las mujeres quintanarroenses por su lucha diaria en bien de la justicia y la igualdad. Muchas gracias.